Las palabras del expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pero claro, está en el Congreso de la República, seguramente lo vamos a ver ahí, ¿no?, en su actividad política. Nos acompaña el congresista por Puno de Perú Libre, Óscar Sea. Aquí le damos la bienvenida, congresista. Gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Cristian, y saludar también a nuestros televidentes. Gracias, congresista. A ver, congresista, lo primero, ¿no? Conversamos durante la semana y usted me decía que finalmente el apoyo al presidente Castillo ante finalmente estos comunicados, sobre todo de Perú Libre, de Vladimir Serrón. Ayer han sacado otro diciendo que definitivamente la confianza no se la van a dar, el voto de confianza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Digamos, ¿por qué estaría siendo esto Serrón, Perú Libre? ¿Por qué? Primero que nada, considero que este comunicado es el partido, no es de la bancada. Ok. Ya. Y entonces, estando en el terreno democrático, yo creo que ellos tienen la libertad de una postura, ¿no?, de un punto de vista a la que se le respeta. Sin embargo, no compartimos, ¿no?, muchos. En caso mío, respaldamos, no encontramos motivo para no dar voto de confianza. Ok, pero, digamos, yo entiendo, es decir, respeta, pero llega a analizar cuál sería la causa de este comunicado y decir incluso que los invitados, como usted, si votan a favor de la confianza al gabinete, podrían ser sancionados, expulsados. ¿Qué podría haber detrás? ¿Por qué estaría planteando este tipo de posiciones el señor Serrón, Perú Libre? Yo creo que, primero que nada, tenemos que preguntarlo a ellos, pero hasta donde hemos escuchado han dicho que ya no estaba en línea. Aquí los cambios que se han dado es de personas, no de rumbo. El presidente está firme con los propósitos, con las propuestas de campaña, y es por eso que nosotros respaldamos. Un poco sorpresivo, no llegamos a entender de que tienen una postura diferente, sin embargo, tienen esa libertad ellos de decirlo, pero tienen que explicarlo al mismo tiempo ellos mismos, ¿no? Digamos, lo veo muy tolerante, congresista, entonces, una posibilidad dentro de la tolerancia que usted muestra sería que, finalmente, si ellos insisten con esa posición, se respetará y podrían ustedes separarse en una nueva bancada al interior del Congreso, siempre y cuando el reglamento lo permita. Ahora, lo que nosotros o lo que mi persona llama es a la unidad. Primero que nada, tendrá que suceder, ¿no? Podemos suponer que va a suceder en los próximos días. Hemos estado en semana de representación, no nos hemos reunido, no hemos conversado, seguramente mañana, dentro de estos días, mañana en la tarde, vamos a acudir. Yo voy a acudir y pienso que nuestros compañeros van a venir para saludarnos y conversar sobre estos temas. ¿Va a haber una reunión de toda la bancana de Perú Libre? Yo espero que acudan, que participen bastantes compañeros. Pero, perdón, perdón, usted me está hablando de la reunión que van a tener con la Presidenta del Consejo de Ministros. Con la Presidenta del Congreso. Ellos ya han comunicado, no, con la Presidenta del Congreso. Con la Presidenta... Del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. Ellos han comunicado que no van a ir. Ellos han comunicado, pero tengo entendido también que muchos congresistas van a participar, como el caso de mi persona. Ya, ok, pero, a ver, es que yo me refiero justamente a los congresistas que son parte, digamos, de Perú Libre. A usted se le define como invitado. Entonces, de los que no son invitados, de los militantes, vamos a decir, históricos de Perú Libre, ¿algunos van a asistir también y van a incumplir la orden del señor Cerró? Bueno, yo tengo entendido de que varios compañeros de Perú Libre van a participar. ¿Del partido? Sí. Vamos a ver el día de mañana, entonces, congresista. Entonces, veremos. El Ministro del Interior, Barrasuela, quiero preguntarle directamente, ¿usted está de acuerdo con esa designación? ¿Cree que le hace bien a este gobierno? Por encima de que podría estar de acuerdo o no, yo creo que es prerrogativa del Presidente, a mí me parece fundamental, importante, de que demos un espacio para que pueda trabajar, para ver cuál es el papel, cómo desempeña, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental. Sí, pero finalmente los antecedentes, lo que exponía yo en la introducción, ¿no? Yo siempre dije, mi persona dijo que el Presidente debería de elegir a las personas menos cuestionadas. En este caso, ¿sí cree que esta no es una de las personas menos cuestionadas? ¿Se pudo haber hecho mejor y evitar estos problemas? Por supuesto. Ok. Gallardo en Educación y FENATEP. Y aquí sí se lo pregunto directamente porque uno podría decir, ah, bueno, los profesores que llegaron con el señor Pedro Castillo, obviamente, se encuentran en esta encrucijada frente a lo dicho por Vladimir Serrón, pero claro, siempre una opción es tener este otro partido nuevo, el FENATEP. ¿Usted está de acuerdo con el nombramiento del señor Gallardo? Y usted también, digamos, se adheriría, se adheriría, si es que existe la palabra, a FENATEP. Cristian, mi persona ha mostrado total respaldo, no solamente a uno, sino a todos los ministros, en primer lugar. En segundo lugar, el bloque magisterial hemos encaminado de manera conjunta, sin dividirnos quiénes son de la coordinadora, quiénes son del FENATEP, sino todo un bloque. Es más, hemos estado trabajando de manera conjunta en Perú Libre. No hemos estado separados, un bloque de magisterio y los compañeros de Perú Libre. Bueno, pero ahora esa división justamente la ha marcado el propio Serrón. Pero esa división vamos a ver recién ahora, mañana, nos vamos a encontrar, vamos a conversar. Ok, entonces lo que usted me dice, esta división, digamos, primero se ha enunciado antes que se haya visto en la vida real. Es decir, ha sido mencionada por el señor Serrón, pero usted me dice que en la práctica, en el día a día, no ha habido esta división. No ha habido día a día. Y por eso digo, yo creo que por encima de posturas personales tenemos que mantenernos unidos. Yo sigo creyendo, sigo pensando en ese sentido. Ok, déjeme preguntarle ahora por Guillermo Bermejo, porque ahora que usted me ha dicho y ha coincidido conmigo en que no es el idóneo el señor Barrezuela, ¿qué papel estaría cumpliendo Bermejo? Y si es que usted finalmente contempla que este modelo boliviano es el que el Perú debería seguir respecto de la hoja de coca, que efectivamente es un tema social en muchas partes del Perú, pero que definitivamente el 90% de esa hoja de coca va hacia el narcotráfico, congresista. Pienso que tenemos que sentarnos, ver, este, se maneja estadísticas. Además, tenemos que yo creo que analizar, conversar con los cocaleros, porque mi persona, yo soy ganadero, dos veces presidente de la Brón Suiz del Perú, y cuando he visitado esas zonas de Putinapunco, de la selva puneña, yo dije que vamos a respaldar a los agricultores y dentro de ellos a los cocaleros. Pero yo creo que tenemos que ver varios puntos ahí, cuántas hectáreas, lo que ustedes anunciaban cuando yo esperaba. Pienso que la chachada o el consumo es un porcentaje, y yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Y en el resto yo creo que hay que conversar, tenemos que ver varias posturas prudentes. No soy cocalero, no conozco a fondo este tema, y yo creo que tiene que verse con calma. Pero ahora, justamente le quiero preguntar, entonces, este poder que habría justamente tomado el señor Serrón, quien finalmente se sentó, propuso a Barrezuela, se le dieron, propuso a Richo Rojas para embajador en Venezuela y se lo dieron. ¿Qué papel cumple Serrón ahora? ¿Usted qué ha conocido del congresista Bermejo, perdón, congresista? Yo sigo creyendo que es un compañero de la bancada. Seguramente vamos a conocer poco a poco, porque estos temas recién están haciéndose conocer, y vamos a conversar con el mismo compañero Bermejo, y hasta qué punto es cierto todo esto, ¿no? Yo tampoco estoy para afirmar, a ver, esto es así. Pero sí que se le ve, congresista. Digamos, ¿usted nunca vio que Bermejo era súper duro con el presidente Castillo, y que siempre tomaba una posición radical acompañando al señor Serrón Bellido, y que ahora súbitamente es un corderito y que finalmente dice, bueno, Castillo, moderación? Usted se está riendo. Usted sabe que eso es verdad. ¿No le extraña el cambio del señor Bermejo? ¿No cree que hay algo detrás? No, pero yo creo en la firmeza por encima de todo, en verdad, con tanta honestidad, lo voy a decir que tengo que ver en días adelante esto para dar una opinión más prudente, más razonable. Yo creo que puede ser muy, muy, a ver, inoportuno en este momento. Ok. ¿Se empoderaría el gobierno si es que decide finalmente sacar a la señora Barresuela para ir al voto de confianza y finalmente que otras fuerzas políticas también le den su respaldo? ¿No sería, cree usted, una buena posición también de entregar una señal y finalmente también exigir el voto de confianza y empezar a conversar? Porque han habido cosas positivas, simplemente con el hecho de sacar a Guido Bellido y no mostrar esta discusión al aire. Con Mirta Vázquez ha habido una tranquilidad que ha generado, por ejemplo, una caída del dólar. ¿No cree que el tema de Barresuela es un pasivo innecesario? Considero que yo no sé quiénes son los que cuestionan. Yo creo que los fujimoristas están ahí básicamente, los López Aliaga. La asociación Transparencia, que por ejemplo no tiene nada de fujimorista. Pero yo pienso, por muy encima de todo, habrá que ver cuál puede ser el resultado. Porque si vamos a cuestionar entonces, estimado Cristian, va a ser un títer, ¿qué va a ser nuestro presidente? No es un títer, pero todo tiene que cumplir las órdenes. Pero lo que usted ha dicho no es lo que tiene que cumplir las órdenes, es lo que tienen que buscar las personas no controversiales. Obviamente, pero debe estar pensando, habrá un momento, de repente está viendo, necesita más tiempo. Solamente un par de últimas, porque la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dijo, bueno, yo no sabía quién era. Cuando yo no entré ya lo había encontrado. ¿Le parece seria esa manera de elegir ministro? En verdad, yo creo que es prerrogativa del presidente, y él ve en qué momento cambia o decide que continúe. Una última, yo creí, y soy sincero que esta pregunta ya la habíamos superado, no en esta campaña, sino en la campaña del 2016. Pero desgraciadamente, Richard Rojas, nombrado en Venezuela y las declaraciones que brindó el día de ayer, que además retoman las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, nunca habían terminado ni se habían suspendido. Nos lleva nuevamente a la pregunta, para usted, le pregunto a usted personalmente, ¿es Venezuela una dictadura? Bueno, no podría ser claro, pero tampoco voy a decir es un país totalmente democrático. Hemos visto muchos problemas ahí, y a razón de ello tenemos muchos venezolanos aquí delinquiendo, y nos han traído hasta problemas, entonces yo creo que alegremente no se puede decir que es un país demócrata, etc., y que nos vamos a quitar el sombrero. No está tan bien ese país. ¿Lo mismo diría, por ejemplo, cuando se dice que Fujimori era un dictador? Bueno, no podemos hacer exactamente las mismas comparaciones, hemos visto Fujimori... No, pero por eso le digo, si usted finalmente lo pone ahí sobre un gris, digamos que Venezuela no es ni dictadura ni democracia, lo mismo me parece que podría decir de Alberto Fujimori, que no fue ni democracia ni dictadura. No, pues Fujimori ha cerrado el Congreso y ha sido un dictador, no, eso ya conocemos, no necesitamos interpretar. Eso sí me gusta, entonces, o sea, usted me dice que Fujimori fue un dictador, pero sin embargo no puede decir lo mismo de Maduro. Mira, tiene muchos problemas ese país. No, pero si me acaba de decir que Fujimori era un dictador, ¿por qué no me puede decir lo mismo de Maduro? No, pero yo estoy diciendo que no es demócrata definitivamente, tiene muchos problemas, ¿no? Correcto. Gracias, congresista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Hasta pronto. Gracias, Quiero. Gracias a usted. Está haciendo un poco de calor, aquí todos estamos sudando, hay que enfriar un poquito. Gracias, congresista, hasta pronto.